de tono en los últimos años y que el confinamiento habría afectado en eso, o sea, no tiene nada que ver, nada que ver que los padres no estemos cuidando a nuestros hijos, no tiene nada que ver que estemos distrayendo a nuestros hijos con los aparatos electrónicos, no tiene nada que ver que no haya comunicación de padres con hijos, sino que todos los, el verdaderamente culpable de toda esta situación es la pandemia, por culpa de la pandemia, y como decía alguien por ahí, el iPhone también se descarga, por culpa de la pandemia, pues todo el mundo echándole la culpa ya a la pandemia, el que los menores hayan tenido que vivir en confinamiento y tomando clases virtuales, por poco más de un ciclo escolar por la pandemia, podría ser la causa de los problemas conductuales que están presentando, actualmente informó Cecilio Luna Salazar. Una buena chancla es la mejor correctiva. Claro, ahí sin nada de que pandemia ni nada de ese rollo. No están peleando por un cupo en la escuela, no están peleando por un taco, no están peleando por, están peleando por nada, que porque te vio mal, que porque se cree más, que porque le gusta la niña, que porque le gusta el niño, etcétera, etcétera. El presidente de la sociedad de padres de familia comentó que estos comportamientos son un clic cíclicos en los adolescentes, pero que se agravaron por los efectos de la pospandemia, por lo que hace falta atender el área socioemocional de los menores. También dijo, aunque las riñas siempre se han dado, con el paso de los años han estado subiendo de tono. Se requiere de trabajar más fuerte tanto de nosotros en casa como el de las propias autoridades de toda índole, tanto de seguridad, educación, salud y demás de estas cuestiones de efectos de la pandemia que se tienen que atacar. Ojalá sea algo pasajero y se retome la normalidad que sería que no ocurrieran ningún tipo de estas situaciones. Cecilio Luna Salazar resaltó que es importante que derechos humanos permita que se realicen las operaciones mochilas en las escuelas por parte de los maestros y directivos sin tanto procedimiento y proceso, pero sí dentro del marco de la ley. Estamos muy consternados por este tipo de acciones que están dándose en los perímetros escolares. Estamos alarmados por el aumento de este tipo de malas conductas por parte de nuestros hijos. Hacemos el llamado a los padres y madres de familia a tener una supervisión correcta y a las autoridades de los tres niveles de gobiernos a buscar una solución al respecto. Añadió que consideran que las acciones preventivas contra violencia como pláticas, talleres, terapias, entre otras, están dando buenos resultados, pero que hace falta intensificarlos para erradicar este tipo de problemas. Nada más para concluir con esta información, puede haber mil pláticas, puede haber mil talleres, mil terapias, pero si en casa no corregimos, ahí va a seguir este problema.